Es muy lindo poder recibir, digamos, a la Municipalidad en la Facultad de Ingeniería. En este caso particular, la idea es empezar a tratar de vincularnos un poco más activamente con algunas necesidades que pueda llegar a tener el municipio. Particularmente, entendemos que el motivo principal de la visita es tratar de poner en la agenda en el municipio todo lo que tiene que ver con las energías renovables. Y en eso creo que desde la Facultad podemos aportar mucho de cómo el municipio puede tomar una política o un rol un poco más activo a partir de lo que ha definido ya la provincia de Córdoba, de motivar e incentivar el uso distribuido de las energías renovables. Creo que en eso puede, digamos, el municipio sumarse y acompañar para de alguna manera fomentar e incentivar a los ciudadanos de la ciudad de Río Cuarto a, bueno, incorporar, ¿no?, estas fuentes de generación de energía. Incluso en esta reunión están presentes docentes de la carrera. Sí, están presentes los docentes, digamos, un poco fundadores y un poco que están en la gestión administrando la carrera y que de alguna manera también están vinculados con grupos de investigación que tienen capacidades que pueden aportar a esto de la transferencia de conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!